¡Feliz inicio de semana! Hoy vamos a preparar unos deliciosos pancitos de almidón de yuca y queso. Es una receta muy fácil de preparar y con pocos ingredientes. Si quieres aprender a prepararla conmigo, quédate ahí. ¡Comenzamos! En un recipiente vamos a agregar queso. Yo estoy usando una mezcla de quesos. Podrías usar, si quieres, solo mozarella. Agregamos almidón de yuca, polvo de hornear, un poquito de sal, mantequilla, Yo estoy haciendo una receta pequeña. Ustedes saben que, por lo general, me gusta hacer pequeñas las recetas. Esto, vamos a agregar huevo también. Aquí simplemente estoy usando la espátula para romper un poquito el ligue del huevo, pero vamos a usar nuestras manos para poder integrarlo todo mejor. Esta receta es muy fácil porque es simplemente ir agregando todo en el recipiente e irlo integrando. Es una masa muy suave, pero manejable. Si ustedes sienten, por casualidad, que su masa está un poquito seca, pueden agregar una cucharada de leche. Pero solamente si es necesario. Una vez que ya formamos nuestra masita, vamos a ir haciendo bolitas y las vamos a ir colocando en una bandeja para horno. Puede ser engrasada, enharinada o simplemente con papel de horno o un tapete de silicón. Vamos a llevar a horno precalentado 180 grados centígrados por 20 minutos aproximadamente. Después de que salen del horno, vamos a dar unos 5 minutos antes de poder disfrutarlos. Son unos pancitos suavecitos y muy ricos. Este todavía estaba un poquito caliente. Así que vamos a abrir otro. Si te gustó la receta, te pido que me apoyes con un like. Si ya te suscribiste, muchísimas gracias. Y si aún no lo haces, te invito para que lo hagas. Y seas parte de nuestra comunidad. Te espero la próxima semana con una receta más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!